Mi nombre es Marían Cerradas Fonseca, vengo de Venezuela y en la actualidad me desempeño como asesora académica del área de dificultades de aprendizaje en la Universidad Nacional Abierta. Bueno, he sido invitada por el Servicio Municipal DIF a participar en este seminario internacional sobre discapacidad, autodeterminación y calidad de vida y básicamente he sido invitada porque manejo un aspecto que pudiera estar considerado dentro del ámbito de la educación especial que tiene que ver con la pedagogía hospitalaria. He venido a la Universidad de Puebla a dictar dos conferencias dentro del seminario. Ya el día de ayer realicé la primera conferencia que tiene un poco que ver con la incorporación del juego y de las actividades lúdicas en la atención del niño enfermo hospitalizado y el día de hoy me corresponderá hablar un poco sobre la intervención familiar que debe realizarse en esa atención integral del paciente pediátrico, esta vez a esa familia afectada por el diagnóstico de una enfermedad. Son niños básicamente con un coeficiente intelectual normal, lo único que atravesan una situación de enfermedad. Dentro del contexto hospitalario se ha contemplado y así lo está la vez en ya legislaciones que existan aulas hospitalarias. O sea, mientras el niño permanece hospitalizado y además es un derecho contemplado ya en la Convención de las Naciones Unidas y algunos países ya tienen sus cartas de derechos de los niños hospitalizados, está contemplado que dentro de cada servicio de pediatría en el contexto hospitalario existe una sección que brinde atención pedagógica a todo niño hospitalizado en edad escolar. Es su derecho. Y además que se le brinde la oportunidad o la posibilidad de que sea atendido por profesionales capacitados y que tengan a su servicio o a su alcance todos los recursos y materiales de que necesiten disponer. Ahí como especie de obra se ha constituido una red, y ayer lo comentaba en la primera conferencia, ya se ha establecido una red latinoamericana y del Caribe de personas que se dedican a la atención de niños hospitalizados o que realizan investigación y que trabajan con pedagogía hospitalaria, porque realmente es un movimiento de la pedagogía hospitalaria muy europeo. Ha comenzado en Francia, luego España ha sido pionera e innovadora en muchas investigaciones y recursos que han elaborado, pero ya Latinoamérica tiene iniciativas muy importantes y lo mejor de todo es que nos conocemos y estamos trabajando en red. Dentro de la atención que se le brinda a los niños hospitalizados en los servicios de pediatría, hay un papel fundamental que es el papel de voluntariado. Evidentemente la atención a un niño hospitalizado no puede ser realizada por una sola persona, necesitamos el apoyo o la integración de todo un equipo interdisciplinario y entre ellos está el voluntariado. Entonces personas que tengan sensibilidad, que quieran ayudar, que tengan algún conocimiento, que quieran disponer de un rato de su tiempo libre para brindarle un poco de alegría o de ocio a niños hospitalizados, perfectamente lo pueden hacer. De hecho hay muchos hospitales que cuentan con voluntariado constantemente, son personas que algunas veces llevan lectura, obras de teatro, títeres y todo eso se hace de carácter voluntario. Al igual que fundaciones, por ejemplo, como Payasos de Hospital, Clown de Hospital, son todos de carácter voluntario y no necesariamente tienen que ser personas con una profesionalización, unos estudios particulares para acercarse a los hospitales y brindar atención a los niños y a sus familias. Bueno, lo mejor sería estar al corriente de las innovaciones que se realizan en educación y sobre todo en educación especial. Esta es una disciplina que realmente es nueva para nuestros países de América Latina. Entonces sería un poco el acercamiento a medios de comunicación o a medios electrónicos donde pudiera estar cualquier información de este tipo y entonces al revisarla mostrar interés en participar porque sería cuestión de hacer alianzas con fundaciones o asociaciones y poder prestar colaboración dentro de los hospitales. Mi nombre es Angélica Monsalve Roballo, soy terapeuta ocupacional de la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia. He venido invitada del Sistema Municipal DIF y de la Universidad de las Américas Puebla para participar en este Seminario Internacional sobre Discapacidad, Autodeterminación y Calidad de Vida y básicamente en dos temas fundamentales. Uno, acerca de un proyecto que llevamos a cabo en la Universidad del Rosario sobre un programa de opciones y apoyos para la transición a la vida adulta de jóvenes con discapacidad intelectual y el otro tema acerca de un proyecto, un programa de rehabilitación cognitiva.